hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de carolina aló y fabián tablado este caso me llegó esta semana por personas que me decían que esta persona fabián tablado estaba por salir en libertad y para aquellos que no sepan acá en argentina pasó una cosa bastante terrible con este hombre por lo que algunas personas piensan que no debería salir prefiero que este caso lo discutamos en los comentarios prefiero que me digan qué opinan ustedes con respecto a todo esto y aparte los voy a estar diciendo en qué pueden ayudar si así lo quieren una vez que terminemos con todo esto a ver si está la posibilidad de que él no salga de la cárcel a todo esto si les gusta mi contenido lo que hago en lo más mínimo mi manera de relatar de editar de todo o alguna de esas cosas pueden suscribirse ahí abajo realmente es una gran manera de apoyar el canal y también de decirme que les gusta lo que hago así que bueno sin nada más que decir acá arriba en la que está en pantalla pueden ir a mi lista de reproducción es decir al resto de casos del canal por si se quedan con ganas de más casos acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir comencemos con el vídeo las dos personas involucradas en este caso son fabián tablado y carolina aló fabián nació en buenos aires argentina en el año 1976 carolina aló nació en buenos aires argentina en el año 1979 y ambos vivían en la localidad de tigre pero de dónde se conocían estas dos personas fabián tablado y carolina aló asistían a la escuela número 1 marcos astre en la localidad de tigre en buenos aires es acá entonces donde se conocen ambos iban al turno nocturno y tablado ya había repetido varios años de hecho era tres años mayor que carolina luego de conocerse en el 93 comienzan una relación tablado digamos que no era un chico normal su comportamiento su manera de ser era totalmente extraña durante un tiempo incluso integró una banda de skinheads para aquellos que no lo sepan serían como unos neonazis estas personas que van con la cabeza rapada siempre usan esvásticas cosa que en definitiva muestra que algo mal tenía en la cabeza sin embargo la dejó al poco tiempo incluso dentro de las cosas que hizo bastante extrañas fue hacer un pacto suicida con su mejor amigo digamos que el mejor amigo se ve que no veía todo como normal de todas maneras así que más tarde va a recapacitar en lo que le estaba pasando a fabián pero digamos que fabián tablado no estaba las capacidades de estar en una relación o en una relación que fuese a terminar bien él era demasiado celoso manipulador y violento las discusiones en la pareja eran muy frecuentes así como también los golpes que proporcionaba tablada a carolina en una ocasión de hecho llegó a lastimarle el tabique del golpe que le dio ella intentó durante mucho tiempo ocultarle lo que estaba pasando a sus familiares y amigos tenía mucho miedo de lo que podría pasar si le decían que terminase la relación digamos que ella no se quería ir porque evidentemente él era muy violento y probablemente si le decía que se quería separar intentará golpearla o hacerle algo peor es entonces el 27 de mayo de 1996 cuando los padres de fabián tablado llegan a su casa que se encuentran con un camino de sangre yendo por todas las habitaciones lo primero que piensan es que probablemente su hijo fue víctima de algún robo de que entraron personas a la casa y le hicieron algo y entonces dado su preocupación entran y empiezan a seguir el rastro de sangre ahora este rastro no lo lleva a su hijo sino más bien a carolina aló la casa estaba hecha un desastre había muebles tirados por todas partes sangre todas las habitaciones y carolina estaba en el garage tirada en el piso y con varios cortes en el cuerpo fabián no estaba en ningún lado él había desaparecido completamente lo cual también los dejaba bastante preocupados y es entonces que llaman a la policía gracias a los datos que se pudieron rescatar de la escena de crimen al testimonio de fabián más o menos y al del amigo de este chico podemos ver lo que pasó ese día entonces el día 27 de mayo era un día completamente normal la pareja asiste a clases como cualquier otro día pero ambos se retiran temprano carolina por su lado dijo que tenía que ir a la casa de un primo porque estaba enfermo lo tenía que cuidar y tablado dijo que tenía una cena familiar sin embargo estas eran solamente excusas el plan que tenían ambos era irse a la casa de fabián el hogar en ese momento estaba vacío los hermanos de fabián no estaban y la madre y el padre de fabián tampoco estaban según las palabras de fabián lo que pasó en este lugar es que comenzaron a tener relaciones y él según sus palabras decidió tener un hijo que sería esto que decidió básicamente tener relaciones sin protección evidentemente carolina no quería eso carolina de hecho se enojó muchísimo al ver que estaba intentando tener relaciones sin nada y lo para lo empuja un poco y ahí comienza una discusión esta discusión pasaría a hacer golpes más empujones hasta que en un momento fabián decide que lo mejor sería ir a la cocina y agarrar una cuchilla comienza entonces a realizarle cortes en los brazos a carolina ella intenta defenderse por todos los medios empieza a correr por toda la casa por eso hay un rastro de sangre en todas las habitaciones y fabián llega a hacerle 40 cortes en los brazos y en la cara no contento con todo eso va y agarra otros tres cuchillos en el medio de esta pelea y continúa apuñalando la mientras la persigue por toda la casa hay incluso marcas en la casa en lo que es la pared del patio donde se ve una mano toda ensangrentada a caer lo que quiere decir que probablemente carolina quiso saltar la pared para poder irse y no pudo no le daban la fuerza así que en un momento simplemente cae rendida tablada entonces se dirige al garage de su casa donde su padre tenía elementos de carpintería agarra un formón y se lo clava en el pecho a carolina sin embargo las pericias no pudieron determinar si se lo clavó cuando estaba viva o cuando ya estaba muerta pero también hizo eso no bastó con los cuchillos no bastó con perseguirla por la casa o intentar tener relaciones a pesar de que le dijo que no quería no bastó con nada de eso fabián huye de la casa y va hacia lo de su mejor amigo este amigo con el cual habían hecho un pacto suicida él de hecho se había dado cuenta de que algo malo iba a pasar ya que el día anterior había hecho un gesto de que iba a matar a carolina obviamente nadie puede salir con seguridad al ver a una persona que no sabe si está estable mentalmente o no si realmente lo va a hacer pero ella presentía que había algo malo ahí al llegar a la casa le dice a su amigo que le había dado 10 puñaladas a su novia su amigo en ese momento intenta calmarlo pero fabián le propone un plan le dice que él se iría a esconder abajo de un puente y que entonces su amigo tendría que llamar a un taxi para que lo fuera a buscar el puente en el cual se iba a esconder era el puente tedín en tigre y él esperaría que llegara un taxi y tocara tres veces la bocina para saber que era él su amigo en ese momento acepta le dice que sí que dale te llevo el taxi para allá no te preocupes anda al puente y apenas se marcha fabián su amigo agarra el teléfono y llama a la casa de carolina él pone una voz de mujer para no levantar sospechas y poder preguntar más o menos lo que había pasado o al menos intentar deducir si realmente carolina estaba muerta porque no lo podía creer el amigo se da cuenta de que había algo mal con la voz del padre y por lo tanto decide cortar ahí se da cuenta de que evidentemente algo pasó y carolina probablemente esté muerta no tenía dudas en lo más mínimo de que su amigo la había matado así que llama a la policía y les cuenta el plan de fabián le dice a la policía que él va a estar esperando abajo del puente y que va a estar esperando a los tres bocinazos del taxi evidentemente la policía va al puente y en efecto fabián estaba ahí esperando y se lo llevan arrestado debo añadir en esta parte que me resulta bastante familiar al caso de emma walker en el cual los amigos del chico dicen que le creen dicen que lo van a cubrir y que lo van a ayudar a escapar de la policía de las sospechas cuando en realidad lo están preparando para poder darlo justamente a la policía para poder probar que él había matado a emma digamos que me parece rescatable decir que una persona normal piensa así que no va a cubrir a un asesino y hay gente que si vemos cómo cubren a los asesinos y es por eso que me parece mejor enfatizar ahora que hay otras personas que realmente entienden que lo mejor es directamente colaborar con la víctima con la familia de la víctima y con la policía y entregar a los que eran ante sus amigos porque en definitiva si tu amigo mató a una persona mejor que no sea tu amigo no por cierto si no saben de qué estoy hablando pueden ir a ver el caso de emma walker acá en la i que está en pantalla en alguna parte porque tal vez no entiendan por qué digo esto de que los amigos lo entregan a la policía al culpable los peritos que analizaron este caso dijeron que nunca habían visto algo tan terrible el cuerpo de carolina en total tenía 113 puñaladas 113 40 en los brazos y la cara y los restantes en el cuerpo y la espalda fabián admitió en ese momento haber sido el culpable sin embargo desde el principio se sacó un poco la culpa de a poco digamos que primero decía que se le apareció el diablo que algo se apoderó de él que no era él el que estaba haciendo todo eso más allá de lo que él pudiese decir el caso se resolvió bastante rápido él era el culpable había pruebas por todas partes realmente no se podía contradecir más allá de esto que les estoy diciendo de que había pruebas de que estaba la sangre por todas partes de que había cuchillos por todas partes de que había usado cuatro diferentes armas los jueces decidieron no poner ningún agravante en los agravantes que se pudieron haber puesto estaba ensañamiento alevosía había varias cosas que se podían hacer y sin embargo decidieron dejarlo sin ningún agravante a todo esto tampoco existía lo que es el femicidio hoy en día y por lo tanto tampoco se le podía hacer ese cargo finalmente entonces es sentenciado a 24 años de prisión por el cargo de homicidio simple algo que realmente no suelo ver en este canal ya saben que como son casos de asesinatos que ponen homicidio por alguna razón homicidio de algún tipo en este caso es homicidio simple sin nada más algo que me parece increíble realmente no creo haber visto homicidio simple en este canal en mucho tiempo una vez en la cárcel esperando el juicio y después del juicio tablada dio entrevistas quería dar a ver su punto de vista de lo que había pasado sin embargo decía que no se acordaba demasiado jamás demostró arrepentimiento y las caricias psicológicas lo diagnosticaron como un psicópata una de las entrevistas es esta que tenemos hoy de parte de infobae en realidad no es de infobae sino que ellos lo subieron así que lo pueden ver también completo en youtube en la página de infobae y en esta él dice que cometió el asesinato pero que no era él realmente es decir era algo más que de haberlo pensado un poco no habría pasado nada y no evidentemente no pero tuvo tiempo para pensarlo no digo en la que puede pasar no sé no y se lo dejo en manos de la ley yo todavía vivo como algo real de todo esto y a la noche no duermo bien creo que todo esto es un sueño que ella me está esperando y todo esto no me deja pensar qué es lo que va a pasar o que puede llegar a pasar en todo defenderse no sé en los 10 minutos que vemos de entrevista él se hace la víctima todo el tiempo jamás realmente admitiendo lo que hizo acá explica también que el motivo de la pelea venía justamente de estar teniendo relaciones con carolina y que de repente se le ocurriera que quería tener un hijo y que por eso no usó protección dice que carolina se enoja que lo empuja para atrás y que ese empujón le provocó mucho rechazo que de repente se sintió muy mal que empezó a sentirse como que lo estaban rechazando mucho que de repente pobrecito él que carolina le dijo que no quería tener relaciones sin preservativo y entonces le agarró un ataque de furia en el final yo decido de tener un hijo no ella me rechaza me empuja me dice para que estás loco y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella y no sé mucho dolor mucho mucho sufrimiento realmente no sé cómo se le ocurrió que podía justificarse diciendo una pavada como esa pero bueno se escudó realmente detrás de esas palabras de que la había matado porque lo rechazó él ni siquiera sabe si ella se intentó defender se entiende él a él no le importó él dice ahí mismo que no se acuerda si se defendió o no déjenme decirles que esta es una excusa típica en casos de femicidio ustedes mismos los pueden ir a ver es algo muy normal que un femicida diga justamente eso de que o lo provocaron o que en ese momento era una máquina estaba actuando en automático y también la gran excusa de que ella me hizo enojar es típico pueden ir a verlo ustedes mismos hay miles de casos de este estilo sinceramente para mí se hubiese podrido en la cárcel porque directamente jamás admitió para él mismo para el resto del mundo que realmente había matado a carolina él mismo por sus propias manos que él lo había hecho a conciencia que era consciente en ese momento de lo que estaba haciendo no tuvo un ataque psicótico no él estaba consciente porque si bien no recuerda según él que carolina se haya defendido recuerda el resto de las cosas que iban pasando él tenía completo control para parar en cualquier momento hay que decir a todo esto que los padres de carolina sospechaban que fabián tenía algún problema y que no estaba bien y que su relación con su hija no iba para mucho más que realmente la tenían que sacar de ahí la madre estaba preocupada porque no sabía lo que le podría hacer fabián a su hija si ella intentaba cortar la relación el tema es que los padres intentaron cortar esta relación la vez que vieron a fabián pegarle dos puñetazos a su hija a ver el padre los ve afuera de su propia casa y evidentemente sale lo quiere moler a golpes y carolina lo detiene pero en definitiva el padre en ese momento le dice que tienen que terminar la relación que ya está que no puede estar más con él ellos intentaron alejarlos ellos intentaron que no siguieran juntos sin embargo carolina estaba muy asustada como dije antes ella no podía salir de esta relación porque realmente no sabía lo que le iba a hacer fabián si le decía que quería terminar lo que nunca se imaginó es que iba a tener la misma reacción si le decía que no quería tener relaciones sexuales evidentemente nadie le dijo eso nadie sabía realmente cómo sacarla de esa relación más allá de haber visto cómo la golpeaban nadie podía al parecer hacer nada además se hizo muy poco énfasis en el historial de fabián con el consumo de drogas y alcohol digamos que él solía justamente consumir sustancias y sin embargo en ese momento en el cual cometió el crimen no tenía nada encima no estaba alcoholizado no tenía drogas él lo hizo plenamente a conciencia y evidentemente no lo podían defender diciendo que solía consumir porque en ese momento estaba completamente lúcido no se podía excusar en lo absoluto por lo que había hecho ahora en la cárcel es supuestamente se evangelizó y conoció a una maestra de primaria llamada roxana villarrejo iniciaron ambos una relación juntos llegando a casarse en el 2007 y también teniendo gemelos debido al buen comportamiento de fabián se le otorgaron salidas transitorias que sería que simplemente lo dejan salir algunos días y después tiene que volver a la cárcel no sin embargo este matrimonio no duró demasiado apenas un año y medio después se separaron roxana de hecho al separarse denunció que fabián le estaba mandando amenazas de muerte que ya la había amenazado en persona a ella y a su madre por esta razón a fabián se le agregaron dos años y medio de condena quedando una pena total de 26 años y medio sin embargo al gozar del beneficio del 2x1 y tener buena conducta además de estar estudiando en la cárcel finalmente la pena se redujo y saldrá en libertad este 28 de febrero ahora probablemente les tengo que explicar qué es esto del 2x1 porque a menos de que vivan en argentina y estén actualizados probablemente no lo sepan 2x1 sería la denominación con la cual se conoce en argentina a un régimen de derecho procesal penal en el cual se estableció que las personas detenidas preventivamente durante más de dos años tenían el derecho a compensar la demora del estado en llevarlas a juicio vieron cuando se tarda demasiado en llevar una causa al juicio que tardan por ejemplo en el caso de marita verón en el cual se tardó como siete años bueno en esas instancias se puede reducir la sentencia este establece entonces el derecho de toda persona que resultara detenida y acusada de un delito a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin embargo igual este régimen fue derogado en el 2001 ahora se habló de esto recientemente de todas maneras se habló de cómo esto podría perjudicar o más bien lo que podría cambiar en otros casos muy importantes en argentina pero que queden claro que en el momento en el cual se llevó a cabo este juicio en particular se podía usar ahora está a punto de salir el padre de carolina está juntando firmas para que no lo saquen de este lugar está intentando impedir la liberación de tablado así que si quieren firmar les voy a dejar abajo el link el tema es que no sé cuándo sale este vídeo y por lo tanto tal vez para cuando salga este vídeo ella esté en libertad estoy haciendo esto el 21 de febrero así que es posible que lo que estoy diciendo se haga es decir que él salga antes pero bueno la cosa es que igualmente él tiene que cumplir no sólo con ese buen comportamiento sino que también tiene que cumplir con las pericias psicológicas y psiquiátricas lo que sería que él tiene que salir en libertad si es capaz de mantenerse en sociedad ahora lo que a mí me parece lo que muchos nos parece es que puede reincidir es que probablemente él salga e intente matar a su ex esposa ella tiene mucho miedo sus hijas están justamente desprotegidas y si él es liberado después de cumplir la condena incluso si cumple el examen psicológico nada asegura que no le haga ninguna cosa a sus hijas ni a su ex esposa lo cual quiere decir que ellas probablemente tengan que vivir bajo protección pero bueno las pericias determinarán si él está sano como para salir o si no no hay muchas noticias con respecto a si está siendo evaluado ahora mismo pero lo último que se sabe es que fue trasladado a la unidad 21 en campana donde se le hará la nueva evaluación pero vamos a escuchar el papá de fabián tablado que hoy habló miguel ángel bueno buen día su hijo está cerca de salir en libertad cuáles son sus sensaciones mis sensaciones no sé es que tiene que salir cumplió la condena tiene que salir como cualquier persona que cumplió la condena yo nunca salí a defender nunca salía nada pienso como la sociedad pero una persona que cumplió la condena ya está él estuvo trabajando con usted en 2011 en su taller y le prohibieron las salidas transitorias por haber amenazado a la su a su pareja no cree que eso puede volver a pasar con él en libertad vos me viniste a hacer una pregunta me la estás cambiando no se sale en libertad ya está me parece que se hizo justicia con su hijo tiene algo para decirle a la familia de alo así es mal la entrevista ustedes piensen que estoy haciendo el vídeo ahora unos días antes pero dudo sinceramente que lo liberen ahora yo les voy a poner las firmas abajo evidentemente ustedes pueden hacerlo pueden firmar para que no salga pero para mí sinceramente no lo van a dejar salir más allá de que la justicia en argentina nos quejemos de que es mala igualmente si lo dejan salir la verdad que sería una burla una burla la familia a la ex esposa de este hombre y a las mellizas de 11 años ahora podemos discutir si la buena conducta y el haber estudiado el haber tenido un estímulo educativo son razones suficientes como para poder dejarlo en libertad podemos decir realmente todo esto que supuestamente hizo está bien como para dejarlo libre ustedes díganme qué opinan con respecto a esto estamos dejando libre a un femicida que podría simplemente volver a hacerlo y justamente con los nuevos cargos que hay con la nueva manera de ver estos casos se lo podría condenar nuevamente se le podría extender al menos la condena para otras medidas la verdad no lo sé ustedes díganmelo abajo en los comentarios qué opinan con respecto a este caso y qué opinan con respecto a dejarlo libre hay gente que quiere que se cumpla con la condena de muerte digamos matarlo en la cárcel y hay gente que quiere que sea liberado porque creen que no pasa nada que ya fuese mucho tiempo que no lo va a volver a hacer que él era un chico inocente en ese momento que era muy chico como para saber la verdad no sé chicos a ver sinceramente a mí me parece que si bien no le querría dar la pena de muerte tampoco quiero que salga sinceramente preferiría que se quede pudriendo en la cárcel para que aprenda realmente qué es lo que hizo digamos no para que en algún momento tome conciencia con respecto a lo que hizo igualmente incluso así no quiero que salga que quieren que les diga ustedes díganme qué opinan abajo en los comentarios y sin nada más que decir acá se termina entonces el caso ya saben que leo sus comentarios a pesar de que no me quedé respondiendo a todos porque no tengo tiempo sinceramente pero los leo con atención acá al costado están mis patreons si quieren saber más al respecto abajo tienen un link directo a la página de patreon por si quieren seguirme en esa página por si quieren tener los vídeos un poco antes pueden hacerlo ahí en el link que está abajo gracias por ver mis vídeos realmente aprecio muchísimo el apoyo que me dan más allá de que esté publicando tarde sinceramente no es mi culpa es realmente culpa de youtube o sea de que no quiere revisarme los vídeos en un solo día digamos a veces lo hace a veces no y por lo tanto a veces tardo cuatro días a veces tardo un día depende de youtube que quieren que les diga pero bueno sin nada más que decir acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós